Bueno, a continuación vamos a ver la diferencia entre la luz que tiene silicona, que es a prueba de agua, usa baterías, y la luz es de carga solar. Tiene tres modos, otro así, otro así, y otro así, y esta también tiene tres modos. Es un poquito más fuerte. Ahora vamos a verlos sin una luz aparte. Bueno, este es el de carga solar. Primero mundo. Segundo modo. Y ahí queda prendida, ilumina bastante, y la otra.